¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que la carrera es un circuito muy rápido, con gran ambiente, casi los 21 kilómetros, esperaba un mejor tiempo, pero los últimos 6 kilómetros iba lo que iba pudiendo, más no. La verdad es que es un circuito espectacular, es muy llana, con muchas rectas donde se puede correr, coger un ritmo bastante alto. O sea, ya hemos visto la marca que ha hecho Hussan, que es una hora 5 solo, o sea, se corre quitando un poco el aire, que es lo que te puede molestar más, pero la verdad es que es una pasada. Es la primera carrera que tenemos homologada, es la primera media homologada y la verdad es que espectacular. No, era ya la segunda vez que corría, no, era ya la segunda vez que corría, corría en noviembre la media maratón del Bas Badajoz, así que la segunda vez ya. Ya no, además la única homologada de Extremadura, así que muy bien, muy bonita. A ver, la verdad es que estoy muy contento, pues bueno, he batido el récord de la prueba, he corrido como hemos más o menos planteado a mi entrenador y yo, y bien, el ambiente bien, es un circuito bastante llano, con solamente una ligera subida en el kilómetro 18, pero nada importante, vamos, que no ha subido mucho ritmo y bien, en cuanto a sensaciones, bien, ahora mismo estoy preparando el campeonato español 10 kilómetros en pista el próximo 8 de abril y bien, esto me viene bien como test de entrenamiento, o sea, he corrido casi cerca de mi marca personal en media maratón, sé que puedo mejorar mi marca personal, pero más adelante, o sea, no quiero exprimirme al 100% y bien. Sí, sí, sobre todo hoy me ha puesto los pelos de punta la presentación que ha hecho Mario, que, joli, me ha dicho cosas muy bonitas y por poco se me saltan las lágrimas, y bueno, la verdad que este año me lo he tomado un poquito más tranquilo y me ha venido súper bien, porque estoy disfrutando el simple hecho de correr, sin buscar resultados, y es curioso que de esta manera me están llegando buenos resultados, que, pues, maratita que todavía. ¡Gracias!